el video del día previo a la madre son las vísperas de la madre matriarca es la mamá de todos los jiménez acabamos de llegar son como las 7 de la noche y está preparada una cena esto tiene que ser capturado los primeros regalos mejor mamá el flash voy a poner a cargar esto sin cortar aunque el mariachi no lo voy a agarrar es probable que nos vaya a llorar hola hola dinela carnela yo le quería poner un vestido de princesa no lo voy a poner pues se lo pongo no mucha calor quizás hola 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 ¡Gracias! 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 El canto de las naves y el murmullo del viento Para decirte, Madre, que el amor es tan grande como el amor de Dios Para decirte, Madre, que el amor es tan grande como el amor de Dios Mi amor, hola Hola, Annelita Madre, que el amor es tan grande como el amor es tan grande como el amor de Dios Madre, que el amor es tan grande como 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 el amor es es compañero que más de un rejudo que te vas a dar de un rejudo de un rejudo de un rejudo hablamos de un rejudo de un rejudo y de un rejudo y es que alguien olvidaba que te vende que te acabó de darme a la edición al igual de un rejudo de un rejudo de un rejudo tradicional en el rejudo de un rejudo de un rejudo Me dijo, yo soy uno de los seres que más han soportado los fracasos Siempre me dejaron las mujeres, sin nada, y sin nada más nunca desreprocho Mis heridas, te tienen que sufrir cuando se aman las horas más hermosas de mi vida Y la separando de una dama pudiéramos morir en las heridas Y nunca nos queríamos soñar más Mujeres, o mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas Mujeres, o mujeres tan bonitas, no queda otro camino que adorarlas Mujeres, o mujeres tan bonitas, no queda otro camino que adorarlas Es que todavía tiene miedo a los Marechis. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú, que escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú. Donde quiera que te encuentres, espero que tú. Donde quiera que te encuentres, espero que tú.